Empate a uno en el Raúl Carrosa dentro del encuentro disputado entre los Sonobos de Club y el Castilleja, el tercer clasificado. Pese a la diferencia y la clasificación, los ursabonenses, más que suban un punto, perdieron dos. Con un equipo con mucha fuerza, en el centro del campo salía el bote, dando el dominio al Castilleja. Hasta el minuto 20 no llegó la primera llegada clara del equipo de granja. Una mala salida de Enrique hacía que Lolo se quedara solo para marcar, pero su disparo se marchaba desviado. Al poco de comenzar la segunda mitad, el Castilleja hacía el 0-1. Doblas cedía un incomprensible córner. El rechace al caer en la frontal hizo que Jaime, con un fuerte disparo, marcara el primero. Nuevamente esto hizo que los 1 reaccionara. En el 7, el colegiado señalaba penalti por unas manos dentro del área. David Anaya, con disparo a media altura y con poca fuerza, se lo ponía fácil al portero y detenía el penal. Poco a poco el Castilleja fue metiéndose atrás y el dominio pasaba para los de Alberto Castro, quien fue moviendo el banquillo y le daba otro brío a los suyos. En el minuto 26, Cisco clava un libre directo en la escuadra haciendo justicia. A partir de aquí, carrusel de ocasiones de los 1 que mereció otro resultado. Este punto deja a los 1 en puestos de descenso a falta de varios partidos que se jugarán en la tarde del domingo. El próximo fin de semana, el Osuna Bote Club se las verá frente al Atlético Villanueva en territorio cordobés. Los juveniles, por su parte, perdieron por 3-2 contra el Arandalis. El próximo encuentro lo disputarán este domingo a las 12 en el Raúl Carrosa frente al conjunto de la Puebla de Cazalla.